el túnel de huatli seis días después jack había vencido casi toda su desesperación al final de sus primeros días de camino tuvo la impresión de haber pasado de la niñez y la adolescencia a la edad adulta y a la eficiencia era cierto que no había vuelto a los territorios desde que se despertara en la ribera occidental del río pero podía explicar esto y el retraso que suponía en su viaje diciéndose que ahorraba el sumo de speed para cuando lo necesitara de verdad y en cualquier caso no le había dicho speed que viajara primordialmente por los caminos de este mundo sólo obedezco órdenes compañero cuando el sol salía y los coches le llevaban 50 o 60 kilómetros más hacia el oeste y tenía el estómago lleno los territorios parecían increíblemente lejanos e irreales eran como una película que ya empezaba a olvidar una fantasía pasajera a veces cuando se arrellanaba en el asiento delantero del coche de un maestro de escuela por ejemplo y contestaba las preguntas usuales sobre historia llegaba a olvidarlos los territorios le abandonaban y él volvía a ser o casi el muchacho que había sido al principio del verano especialmente las grandes autopistas estatales cuando un coche le dejaba cerca de la rampa de salida solía ver el próximo coche ceñirse al arsén 10 o 15 minutos después de que él levantara el pulgar para hacer autostop ahora se encontraba cerca de batavia en la parte occidental del estado de nueva york caminando hacia atrás por el carril derecho de la y 90 otra vez con el pulgar levantado en dirección a buffalo después de buffalo comenzaría a bajar hacia el sur jack pensaba que era una cuestión de idear la mejor manera de hacer algo y después limitarse a hacerlo rand marnally y la historia le habían llevado hasta allí lo único que le hacía falta era suerte para encontrar a un conductor que así dirigiera a chicago o a denver o a los ángeles siquiera soñar despierto sobre la suerte jackie a fin de poder emprender el viaje de regreso a casa antes de mediados de octubre estaba bronceado por el sol tenía 15 dólares de su último trabajo en el bolsillo lavar platas en el golden spawn dinner de alborn y sus músculos se habían estirado y endurecido aunque a veces sentía deseos de llorar no había cedido a las lágrimas desde aquella primera e infeliz noche ahora controlaba la situación y en esto estribaba la diferencia ahora que sabía cómo debía actuar después de pensarlo con tanto detenimiento estaba por encima de todo cuanto pudiera sucederle y hasta creía poder vislumbrar ya el final de su viaje aunque fuese tan lejano todo saldría bien y tendría mucho menos problemas de lo que había temido eso era por lo menos lo que imaginaba jack sauger cuando un polvoriento ford farlinde de color azul se acercó al arsén y esperó a que corriera hacia él entornando los ojos bajo el sol poniente 50 o 60 kilómetros pensó recordó la página de rat magnale que había estudiado aquella mañana y decidió cattly sonaba aburrido pequeño y seguro ya estaba en marcha y nada podría hacerle ningún daño ahora jack se agachó y miró por la ventanilla antes de abrir la puerta del fireland el asiento trasero estaba cubierto de muestrarios y volantes de propaganda y el delantero ocupado por dos carteras de gran tamaño el hombre de cabellos negros y algo barrigudo que casi parecía imitar la postura de jack inclinado sobre el volante y mirándolo por la ventanilla era un vendedor la chaqueta de su traje azul colgaba del gancho que había detrás de él llevaba el nudo de la corbata flojo y la camisa arremangada un vendedor de unos 35 años viajando tranquilamente por su territorio le debía gustar mucho hablar como a todos los vendedores le sonrió y levantó primero una de las carpetas que dejó caer sobre el montón de papeles del asiento trasero y luego la otra te haremos un poco de sitio dijo jack sabía que la primera pregunta que le formularía el hombre era por qué no estaba en el colegio abrió la puerta y saludó hola gracias y subió al coche vas muy lejos preguntó el vendedor ajustando el espejo retrovisor mientras ponía la marcha automática y volvía al carril de la autopista a huatley contestó jack creo que está a poco menos de cincuenta kilómetros acabas de suspender en geografía replicó el vendedor huatley está a más de setenta volvió la cabeza para mirar a jack y sorprendió al muchacho guiñándole un ojo no te lo tomes a mal pero detesto ver a niños haciendo auto stop por eso siempre los recojo cuando los veo así por lo menos sé que están seguros conmigo y no con un sobón sabes a lo que me refiero hay demasiados chalados por ahí muchacho lees los periódicos me refiero a los carnívoros podrías convertirte en una especie en peligro supongo que es verdad respondió jack pero procuro tener mucho cuidado vive cerca de aquí ¿no? el hombre seguía con la cara vuelta hacia él y solo dirigía de vez en cuando hacia la carretera sus ojos de pájaro jack hurgó frenéticamente en su memoria para dar con el nombre de una ciudad próxima a la autopista palmira palmira el vendedor asintió un lugar viejo y bastante bonito dijo y volvió a la cara para mirar hacia adelante jack se retrepó en el cómodo asiento y el hombre añadió espero que no estés haciendo novillos jack tuvo que volver a contar la historia la había contado tan a menudo variando los nombres de las ciudades a medida que progresaba hacia el oeste que tenía una especie de sabor a monólogo en la boca no señor es que debo ir a hotly a vivir una temporada con mi tía helen helen bawa él la hermana de mi madre es maestra verá mi padre murió el invierno pasado y las cosas se han puesto un poco difíciles hace quince días la tos de mamá empeoró tanto que la pobre casi no podía subir las escaleras y el médico le dijo que debía guardar cama todo lo que pudiera así que ella le pidió a su hermana que cuidara de mí por un tiempo como es maestra supongo que asistiré a la escuela de hotly tía helen no permitiría que ningún chico hicieran novillos quieres decir que tu madre te ha dicho que vayas de palmira a hotly haciendo autostop preguntó el hombre o no claro que no jamás me diría una cosa así no me dio dinero para el autobús pero yo he decidido ahorrarlo me imagino que no podrá enviarme dinero durante una buena temporada y a tía helen no le sobra mamá se asustaría si supiera que hago autostop pero a mí me ha parecido un derroche quiero decir que cinco dólares son cinco dólares y ¿por qué darlos al conductor de un autobús? el hombre le miró de suslayo ¿cuánto tiempo calculas que pasarás en hotly? es difícil de decir espero que mamá se ponga bien muy pronto bueno pero no regreses haciendo autostop ¿de acuerdo? ya no tenemos coche dijo Jack añadiendo este nuevo detalle a la historia empezaba a divertirse ¿puede creerlo? vinieron en plena noche a llevárselo los cobardes asquerosos sabían que todos estarían dormidos vinieron en plena noche y sacaron el coche del garaje señor yo habría luchado por aquel coche y no sólo para poder ir en él a casa de mi tía cuando mamá va a ver al médico tiene que bajar a pie toda la colina y andar cinco manzanas hasta la parada del autobús no tendrían que poder hacer una cosa así ¿verdad? presentarse por las buenas y robar tu propio coche pensábamos reanudar muy pronto el pago de los plazos ¿usted no llamaría a eso robar? si me ocurriera a mí, supongo que sí el hombre asintió bueno, espero que tu madre se restablezca muy pronto ya somos dos dijo Jack, fiel a la verdad guardaron silencio hasta que empezaron a aparecer los letreros de Hotley el vendedor detuvo el coche justo después de entrar en la rampa de salida sonrió de nuevo Jack y se despidió buena suerte, chico Jack asintió y abrió la puerta espero que no tengas que pasar demasiado tiempo en Hotley Jack le dirigió una mirada inquisitiva ¿conoces el lugar, no? un poco, bueno, en realidad no pues es un verdadero infierno un lugar donde se comen lo que atropellan en la carretera gorilávil engullen la cerveza y luego se comen el vaso algo así gracias por la advertencia dijo Jack, apeándose del coche el vendedor agitó la mano y puso en marcha el Fireland al cabo de pocos momentos era solo una forma negra alejándose a toda velocidad hacia el sol bajo y anaranjado durante unos dos kilómetros la carretera le llevó a través de un paisaje llano y monótono a lo lejos se veían dos casas pequeñas de dos pisos encaramadas al borde de los campos que eran marrones y estériles las casas no eran granjas muy separadas entre sí dominaban los campos yermos y se levantaban en medio de un silencio gris solo interrumpido por el gemido del tráfico que circulaba por la I-90 no mugían vacas ni relinchaban caballos no había animales ni maquinaria agrícola frente a una de las pequeñas casas se veía media docena de coches viejos y oxidados en aquellas casas vivían seres que odiaban tanto a su propia especie que incluso Huatli estaba demasiado habitado para ellos los campos vacíos les proporcionaban los fosos que necesitaban en torno a sus ruinosos castillos por fin llegó a una encrucijada que parecía una caricatura dos caminos estrechos cruzándose en un desierto y prosiguiendo hacia otra especie de desierto Jack empezó a perder el sentido de la orientación y se ajustó la mochila mientras se acercaban los altos y herrumbrosos tubos de hierro que sostenían los negros rótulos también herrumbrosos con los nombres de las calles debería haberse dirigido hacia la izquierda en lugar de hacerlo hacia la derecha cuando había salido de la rampa del desvío el letrero que señalaba la carretera paralela a la autopista decía carretera de Doughton ¿Doughton? Jack miró en aquella dirección y sólo vio una llanura infinita campos llenos de malas hierbas y el tramo negro de asfalto el trecho donde él se encontraba se llamaba Mill Road según el letrero y a algo más de un kilómetro de distancia se metía en un túnel casi completamente cubierto por árboles y por una alfombra de hiedra extrañamente pública un letrero blanco pendía entre la exuberanza de la hiedra al parecer apoyado en ella las palabras eran demasiado pequeñas para que pudieran leerse Jack metió la mano derecha en el bolsillo y apretó la moneda que le había dado el capitán Farry el estómago se le quejaba pronto necesitaría cenar así que debía alejarse de allí y encontrar una ciudad donde poder ganar su sustento seguiría por Mill Road al menos podía andar hasta el otro extremo del túnel y ver qué había al otro lado se obligó a dirigirse hacia él mientras la boca oscura entre los árboles se agrandaba cada paso fresco, húmedo y con color a polvo de ladrillo y tierra removida el túnel pareció admitir al muchacho y comprimirse a su alrededor por un instante Jack temió que le condujese bajo tierra no se veía ningún círculo de luz en el otro extremo del túnel pero entonces se dio cuenta de que el suelo de asfalto era plano enciendan los faros rezaba el letrero de la entrada Jack chocó contra la pared de ladrillo y un polvo granuloso se desmenuzó entre sus dedos Faros, pensó, deseando tener uno para encenderlo comprendió que el túnel debía curvarse en algún lugar aunque caminaba con cautela, lentitud y cuidado había ido a parar contra la pared como un ciego con las manos extendidas continuó adelante, a tientas, tocando la pared cuando el coyote de las tiras cómicas del correcaminos hacía algo parecido a eso solía acabar contra el parachoques de un camión algo correteó deprisa por el suelo del túnel y Jack se detuvo inmóvil una rata, pensó o quizá fuese un conejo que cruzaba los campos sin embargo el ruido sugería algo más grande volvió a oírlo más lejano en la oscuridad y avanzó otro paso a ciegas delante de él oyó una sola vez una aspiración y se detuvo preguntándose ¿ha sido eso un animal? dejó las llamas de los dedos apoyadas contra la pared y esperó la aspiración no había sonado como un animal desde luego ningún conejo o rata inspiraban tan profundamente avanzó unos centímetros casi reacio a admitir que fuera lo que fuese le había asustado se detuvo otra vez al oír en la oscuridad un ligero sonido semejante a una risa ahogada un segundo después llegó hasta su nariz desde el fondo del túnel un olor familiar pero no identificable tosco, fuerte como de almizcle Jack miró hacia atrás por encima del hombro ahora la entrada era visible solo a medias oscurecida por la curva de la pared muy lejana y del tamaño de una madriguera de conejo ¿qué hay ahí? llamó ¿eh? ¿hay algo aquí conmigo? ¿o alguien? creyó oír un murmullo hacia el interior del túnel se obligó a recordar que no estaba en los territorios a lo mejor había asustado a un perro soñoliento que se había acobijado para dormir en la fresca penumbra si así era le salvaría la vida despertándole antes de que entrara algún coche ¡eh! ¡perro! gritó ¡perro! al instante fue recompensado por el sonido de patas corriendo por el túnel pero ¿salían o entraban? no podía deducir por el suave murmullo si el animal se alejaba o aproximaba entonces se le ocurrió que tal vez el ruido se acercaba a él por la espalda y cuando volvió la cabeza para mirar advirtió que había avanzado lo suficiente para tampoco ver la entrada ¿dónde estás perro? preguntó algo rascó el suelo a pocos centímetros detrás de él y Jack dio un salto y chocó violentamente con el hombro contra la curva de la pared adivinó una forma parecida a la de un perro tal vez en la oscuridad dio un paso adelante y se detuvo en seco víctima de una desorientación tan grande que imaginó que estaba de nuevo en los territorios el túnel estaba lleno de aquel acre olor al miscle propio de un zoológico y lo que se acercaba a él no era un perro una ráfaga de aire frío que olía a grasa y alcohol y sopló en la cara sintió que la forma se aproximaba durante solo un instante vislumbró un rostro colgado en las tinieblas iluminado por una luz interior leve y enfermiza una cara larga y amargada que debía ser casi juvenil pero no lo era su aliento olía a sudor grasa y alcohol jack se apretó contra la pared con los puños levantados y el rostro se desvaneció en la oscuridad sobrecogido por el terror pensó que oía pasos rápidos y suaves que se dirigían hacia la entrada del túnel y desvió el rostro de los centímetros cuadrados de oscuridad que habían reclamado su atención tinieblas silencio el túnel estaba vacío ahora jack se frotó las manos contra las axilas y apoyó la mochila contra los ladrillos al cabo de un instante reemprendió la marcha en cuanto hubo salido del túnel dio media vuelta para mirarlo no salía ningún ruido de él ningún ser fantasmal le perseguía dio tres pasos y miró hacia adentro y entonces casi se le paró el corazón porque se acercaban a él dos enormes ojos anaranjados que salvaron la mitad de la distancia que mediaba entre ellos y jack en cuestión de segundos el muchacho no podía moverse parecía hundido en el asfalto hasta más arriba de los tobillos por fin consiguió extender las manos con las palmas hacia arriba en un gesto de defensa instintiva los ojos continuaron avanzando en su dirección y una bocina sonó con estruendo segundos antes de que el coche saliera del túnel a toda velocidad con un hombre rubicundo al volante que le agitó un puño jack se lanzó hacia un lado mierda profirió la boca contraída todavía aturdido jack se volvió y vio el coche alejarse colina abajo hacia un pueblo que debía de ser Huatli situado en una larga depresión del terreno Huatli se desparramaba a partir de dos calles principales una la continuación de Milruat pasaba por delante de un edificio destartalado que se levantaba en medio de una vasta zona de aparcamiento una fábrica pensó jack y se convertía en solares para coches de segunda mano banderines colgantes tenderetes de bocadillos las grandes tetas de américa una bolera con un enorme letrero de neum bolerama tiendas de comestibles y gasolineras más allá Milruat seguía durante cinco o seis manzanas de casas viejos edificios de ladrillos de dos pisos ante los cuales había coches aparcados en batería en la intersección de estas dos calles había un semáforo cuyo ojo rojo parpadeaba la luz del atardecer otro semáforo a quizá ocho manzanas de distancia cambiaba al verde ante un edificio alto sucio de numerosas ventanas que parecía un sanatorio mental y era probablemente la escuela de segunda enseñanza de las dos calles partía un laberinto de casitas intercaladas entre edificios anónimos cercados por alambradas altas muchas ventanas de la fábrica estaban rotas y algunas de la parte vieja habían sido cegadas con tablones montones de basura y papeles sembraban los patios de cemento incluso las casas importantes parecían abandonadas con los porches semiderruidos y la pintura descalcarillada aquí debían vivir los dueños de los solares para coches usados llenos de vehículos invendibles por un momento jack pensó en volver la espalda a hotly y andar hasta dowton fuera lo que fuese pero aquello significaba pasar otra vez por el túnel de mil roat sonó una bocina en el centro del sector comercial y el sonido llegó a oídos de jack lleno de una soledad y nostalgia inexpresables no podía descansar hasta haber llegado a las puertas de la fábrica muy lejos del túnel de mil roat casi un tercio de las ventanas de la sucia fachada de ladrillos estaban rotas y muchas de las otras tapadas con rectángulos marrones de cartón incluso desde la carretera jack no pudo oler a aceite de máquinas grasa correas de ventilador quemadas y engranajes gastados se metió las manos en los bolsillos y bajó por la colina tan deprisa como pudo vista de cerca la ciudad era aún más deprimente que desde la colina los vendedores de coches usados se apoyaban en las ventanas de sus oficinas demasiado aburridos para salir afuera sus banderines pendían deshilachados y tristes los letreros optimistas en su día se levantaban a lo largo de la deteriorada acera frente a las hileras de coches amarillentos por el tiempo sólo un propietario fantástica oportunidad el coche de la semana la tinta se había corrido en algunos de los letreros como si los hubieran dejado bajo la lluvia por las calles transitaba muy poca gente mientras Jack se dirigía al centro de la ciudad vio a un hombre de mejillas hundidas y piel grisácea tratando de subir a la acera un viejo carrito de la compra cuando se acercó el viejo farfulló algo hostil y asustado descubriendo unas encías negras como las de un tejón pensó que Jack pretendía robarle el carrito lo siento dijo Jack con el corazón acelerado el viejo intentaba abrazar todo el carrito como para protegerlo enseñando a su enemigo aquellas encías ennegrecidas lo siento repitió sólo iba fuera fuera exclamó el viejo haciendo rechinar los dientes y unas lágrimas rodaron por las arrugas de sus mejillas Jack se alejó a toda prisa veinte años antes durante la década de los sesenta Joatle quizá había conocido la prosperidad el relativo esplendor del tramo de Mil Roat a la salida de la ciudad era producto de una era en que las acciones subían la gasolina aún era barata y nadie había oído el término renta discrecional porque le sobraba la gente había invertido el dinero en operaciones subvencionadas y pequeñas tiendas y durante un tiempo si no había hecho grandes negocios por lo menos se había mantenido a flote aquella corta serie de manzanas conservaba aquella esperanza superficial pero sólo unos cuantos adolescentes aburridos holgazaneaban ante botellas medianas de coca cola en los restaurantes subvencionados y en demasiadas ventanas de demasiadas tiendas pequeñas se veían letreros tan deslucidos como los de los solares de coches usados anunciando liquidación total última oportunidad jack no vio ningún letrero que ofreciera un puesto de trabajo así que siguió caminando la parte comercial de hot le mostraba la realidad bajo los colores de payaso feliz dejados por los años 60 mientras jack caminaba frente a aquellas manzanas de viejos edificios de ladrillo su mochila pareció hacerse más pesada y sus pies más sensibles ya habría empezado a andar hacia downtown de no ser por sus pies y por la necesidad de cruzar otra vez el túnel del mil road por supuesto no acechaba en su interior ningún fiero hombre lobo ahora ya lo sabía nadie podía haberle hablado en el túnel los territorios le habían trastornado ante todo la vista de la reina y luego el muchacho muerto bajo el carro con la mitad de la cara destrozada después morgan y los árboles pero aquello había pasado allí donde tales cosas existían y hasta quizá eran normales aquí la normalidad no admitía cosas tan absurdas se hallaba ante un escaparate largo y sucio sobre el cual apenas podía leerse en el ladrillo el gastado eslogan almacén de muebles se llevó la mano a los ojos y miró hacia el interior un sofá y un sillón ambos cubiertos por una sábana blanca estaban a cuatro metros de distancia uno de otro sobre el ancho suelo de madera Jack siguió bajando por la manzana preguntándose si tendría que mendigar algo de comida en un coche aparcado ante una tienda clausurada con tablones estaban sentados cuatro hombres a Jack solo le llevó un momento darse cuenta de que el coche un antiguo de soto negro del que parecía a punto de saltar Broderick Crawford carecía de neumáticos pegado con una tierra adhesiva transparente a limpia para brisas había un cartón amarillo de 10 por 20 centímetros que rezaba Club Buen Tiempo Los hombres de su interior dos delante y dos detrás jugaban a cartas Jack se acercó a la ventanilla delantera del lado derecho Perdóneme dijo y el jugador de cartas más próximo a él le miró con un ojo gris ¿Sabe dónde? ¡Lárgate! lo interrumpió el hombre su voz era apagada y flemática poco acostumbrada a hablar la cara medio vuelta hacia Jack mostraba profundas huellas de acné y era extrañamente aplanada como si alguien la hubiera pisado cuando el hombre era un niño de pecho solo quería saber si podría encontrar trabajo para un par de días prueba en Texas le espetó el hombre sentado ante el volante y la pareja del asiento posterior se echó a reír salpicando de cerveza las cartas ya te lo he dicho chico lárgate repitió el hombre de ojos grises y cara plana o te moleré a palos personalmente ya comprendió que hablaba en serio si se quedaba un momento más aquel hombre descargaría su rabia contra él y le haría apearse del coche para golpearle hasta dejarlo inconsciente entonces subiría de nuevo al coche y abriría otra cerveza latas de rolling rock cubrían el suelo algunas abiertas derramando cerveza por doquier mientras las cerradas estaban unidas por aros de plástico Jack retrocedió y el ojo redondo dejó de mirarle quizá pruebe con Texas después de todo dijo aguzó el oído para saber si se abría la puerta del de Soto a sus espaldas pero lo único que oyó abrirse fue otra rolling rock crack shh continuó andando llegó al final de la manzana y se encontró mirando hacia la otra calle principal de la localidad a un trozo de césped moribundo sembrado de malas hierbas amarillentas por entre las que asomaban estatuas de faunos parecidos a los de Disney hechos con fibra de vidrio una vieja informe que empuñaba un matamoscas le miró desde un columpio de porche jack se alejó de su mirada suspicaz y vio ante sí el último de los inanimados edificios de ladrillos de mil roat tres escalones de cemento conducían a una puerta de celosía abierta una ventana larga y oscura contenía un letrero luminoso bootweiser y treinta centímetros a la derecha las palabras pintadas bar y un poco más abajo escrita a mano en un cartón amarillo la frase maravillosa se necesita empleado jack se bajó la mochila de la espalda se la puso bajo el brazo y subió los escalones fue solo un instante pero al pasar de la cansada luz del sol a la oscuridad del bar recordó la entrada bajo el tupido fleco de hiedra del túnel de milroat